Música Muy buenos días mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro devocional hoy desde un lugar tremendamente significativo, es en la costa de Normandía aquí en Francia en un cementerio norteamericano donde se recuerdan las más de 9.300 víctimas, soldados, la mayoría de ellos que dieron su vida por la liberación en los años 40 del fascismo, de la opresión de los alemanes nazis de aquella época bueno pues en este lugar hoy voy a compartir con ustedes el texto de Efesios capítulo 3 versículos del 17 al 19 la palabra del Señor nos dice lo siguiente para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios hermanos queridos, si verdaderamente el hombre le hubiera abierto su corazón al amor de Dios no hubiera ocurrido todo esto que vemos aquí a mis espaldas y todas las barbaridades que se hicieron en aquellos años donde más de 60 millones de personas durante la segunda guerra mundial perdieron su vida es tremendo cuando el hombre le da las espaldas a Dios y le da lugar al odio al sentirse superior a los demás a querer conquistar terrenos, territorios que le pertenecen a otras naciones pues lo que se produce es muerte, destrucción, desolación y tragedias estoy en este lugar porque hoy tenemos un día digamos libre estamos de viaje rumbo a España ya hemos terminado nuestra estancia con nuestros hermanos en Holanda pasamos unos días realmente preciosos y quedó en nuestro corazón el deseo de volver y quisimos hacer un alto en el camino y visitar este lugar donde hay pues muchas personas, miles de personas que perdieron su vida por una causa que al fin y al cabo no condujo a Europa a nada bueno sino todo lo contrario y es que cuando, repito, el hombre se olvida de Dios cuando el hombre piensa que tiene más razón que Dios y cuando cree que tiene motivos para matar, para destruir, para invadir otras naciones pues lo que produce es como dice la Biblia que dice que es lo que hace el diablo hurtar, matar y destruir ¿qué quedó de aquel tercer raíz? ¿qué quedó de aquel odio, de aquel deseo de exterminar a los judíos? ¿qué quedó de aquello? absolutamente nada pero la cruda realidad es que aquel pueblo que se quiso exterminar que mataron a más de 6 millones de judíos sigue en pie y de aquel tercer raíz que decía aquel loco fanático que iba a durar mil años no queda hoy por hoy absolutamente nada es tremendo, ¿verdad? es tremendo las consecuencias del pecado es tremendo lo que ocurre cuando el hombre se olvida de Dios y se cree más sabio que Dios aquí el apóstol Pablo en estos versículos que hemos leído en esta mañana nos habla acerca de que tenemos que pedirle al Señor sabiduría para poder comprender la profundidad, la longitud, la anchura del amor de Dios que abarca a todas, a todas las naciones de la tierra los brazos de Dios hoy están abiertos para que tú y yo nos acerquemos a Él y le pidamos perdón por nuestros pecados y le pidamos amor para que entre nosotros nunca hayan divisiones ni guerras, ni conflictos, ni nada que nos separe de nuestro Dios hoy vamos a pedirle al Señor de todo corazón Señor, danos ese bautismo, pero ese bautismo de amor que es el que evita que las iglesias se dividan ese bautismo de amor que es el que nos permite estar unidos a pesar de las diferencias o diferentes estilos danos hoy ese amor que nos permite pues trabajar juntos y adorar juntos y predicar la palabra del Señor juntos a pesar de que podamos ser de diferentes digamos denominaciones o contextos sociales o culturales sin el amor de Dios es prácticamente imposible prácticamente imposible poder mantenernos firmes dando un buen testimonio dando un buen ejemplo y al mismo tiempo alcanzando almas y diciéndoles que lo único que puede cambiar la vida del ser humano es el amor de Dios y su presencia en nuestras vidas si usted no conoce a Dios si usted le ha dado lugar al fanatismo político o religioso o de cualquier otra índole pídale al Señor que le libere de esas cadenas de esas ataduras que lo único que traen es pues esto muerte, destrucción y desoración miles y miles de jóvenes perdieron su vida porque personas se enfrentaron unos con otros naciones se enfrentaron unas contra otras al final para qué para nada sin embargo el que pelea el que lucha el que se esfuerza por honrar y servir al Señor tendrá vida eterna será recompensado y su trabajo no ha sido en vano yo les pido que en esta mañana oremos a nuestro buen Dios para que el Señor nos dé de su amor cada día más y más y podamos permanecer firmes en su palabra que podamos estar bien cohesionados bien unidos entre nosotros y no le vamos a permitir nunca a nadie que se interponga en nuestra relación entre el Señor y nosotros sino más bien todo lo contrario oramos mis queridos hermanos bendito Padre celestial gracias porque tú nos recuerdas cada día a través de tu hermosa y poderosa palabra que el amor tuyo es un amor puro, perfecto, santo y que está al alcance de todo ser humano que desea ser transformado por tu poder Señor ayúdanos a amarnos, a respetarnos a pesar de los diferentes estilos a pesar de las diferentes digamos opiniones que podamos tener que nos demos cuenta de que en Cristo somos uno y tu amor es tan amplio que nos ha alcanzado a todos y todos en la eternidad estaremos en el mismo cielo y a partir de ahora queremos pedirte Señor que podamos poner en práctica ese amor que tú has puesto en nuestros corazones y que nunca nos olvidemos de que lo más importante en la vida más que la fe más que la alabanza o más que cualquier otro tema es el amor el amor de Cristo ponemos nuestra vida en tus manos Señor y con acción de gracias te damos toda la gloria y la honra en este día en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús Amén y Amén Dios les bendiga mis queridos hermanos saludos desde Normandía aquí en la costa francesa donde nos encontramos en el día de hoy que el Señor nos guarde nos libre de todo peligro y de todo mal y que nos dé un día victorioso bendiciones para todos mis queridos hermanos y que nos vemos en la costa francesa Vienes contra mí, con espada y jabalí, yo voy contra ti, en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré, y todos los aves más. Vienes contra mí, con espada y jabalí, yo voy contra ti, en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré, y todos los aves más. Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios, mayor es el que está en mí, que el que viene contra mí. Por un camino vendrán, y por siempre huirán. El enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios, mayor es el que está en mí, el que viene contra mí. Y aunque nadie se atrevía, pelear contra el gigante, era día de victoria, y de gloria para Dios. Por mi Dios, hay una piedra, al gigante yo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. ¡Vamos, fuerte! Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios, mayor es el que está en mí, que el que viene contra mí. Por un camino vendrán, y por siempre huirán. Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios, mayor es el que está en mí. Gracias por ver el video